Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Caminando a medianoche, ¿dónde caminas pastor? Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Campanas por doquier, resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños con canción, la grata nueva dan De este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén nos trae la salvación Con júbilo sin par, con júbilo sin par, se entona la canción Yo te amo mi Señor, tus glorias cantaré En este día tan feliz me regocijaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, y año nuevo feliz Muy buenos deseos les traigo hasta aquí, feliz Navidad a todos, y año nuevo feliz Quiero un pastel navideño, quiero un pastel navideño, quiero un pastel navideño, quien lo hará para mí Muy buenos deseos les traigo hasta aquí, feliz Navidad a todos, y año nuevo feliz Nos vamos hasta comerlo, nos vamos hasta comerlo, nos vamos hasta comerlo, tráiganlo hasta aquí